Gitanas es una telenovela mexicana producida en 2004 por Rafael Oriostegui para Argos Comunicación. Está escrita por Basilio Álvarez y Laura Sosa, siendo una adaptación de 119 capítulos de la exitosa telenovela chilena Romané. Estuvo protagonizada en su parte juvenil por la mexicana Ana de la Reguera y el colombiano Manolo Cardona. Mientras que la parte adulta fue protagonizada por la mexicana Dolores Heredia y el argentino Saul Lizazo. Cuenta también con los roles antagonistas de la peruana Xavi Kamalich y el mexicano Arturo Ríos. Como podéis ver en la portada también participa el actor Erick Elias. En Telemundo, en Estados Unidos, Gitanas se estrenó por Telemundo el 27 de julio de 2004 a las 9 de la noche, llegando a su final el 26 de marzo de 2005. Ay, gitana mía, es el tema central de Gitanas, interpretado por el español David Bustamante. Gitanas, a su vez, fue la última telenovela que hizo Ana de la Reguera, ya que después ha encarado su carrera en producciones más seriales y el cine principalmente. En la edición de 2010 de los Premios Televisión de Edito World de Nahuas, el director Iván Aranda ganó la categoría de Mejor Dirección. El aglomento de la novela es la siguiente. La telenovela cuenta la historia de María Salomé, una joven y bella gitana que se enamora de un hombre no gitano, Sebastián. Desde el momento en que se encuentran en el pueblo pesquero de Malarribo, Tupro Bampo, en Sinaloa, es amor a primera vista. Sin embargo, su amor es prohibido por la condición de gitana de ella y juzgado por el racismo que existe contra la cultura de María Salomé. Otros personajes importantes son el abuelo de Salomé, el patriarca Banya y su madre, Jovanca, Rafael Domínguez, antiguo amor de Jovanca y la madre de este, Doña Victoria, mamá Pasca, hermana de Banya, Joanás y su padre Drago, así como también la icónica imagen de la patrona de los gitanos, Santa Sara. Y bueno, quisiera preguntar si como seguidores de telenovelas, de casualidad habéis visto esta telenovela y en caso de que sí, pues que nos contéis vuestras opiniones sobre esta producción en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica de si la recomendáis y si incluso os gustaría que se invita en España. Gracias por seguirnos.